La música del inframundo de la salsa ¡Vampiro! Acaríciame, quiero sentir tu cuerpo ardiente pegado a mi vientre Hazme viajar contigo a ese mundo tan diferente Acaríciame, quiero ser tuya siendo el amor Ven y bésame, hazme sentir de veras mujer Y gózame Siento tus manos hambrietas que piden amor Tómame, como si fuera esta noche la última vez Que hacemos el amor, come mi cuerpo a besos Sin ningún temor Siento tus manos hambrientas que piden amor Tómame, como si fuera esta noche la última vez Que hacemos el amor, come mi cuerpo a besos Sin ningún temor Ven y cómame a besos, haz lo que quieras de mí Dame toditas tus noches, que yo la paso feliz Y no habrá nada en el mundo, te digo mi amor Y no habrá nada en el mundo, te digo mi amor Que te separe de mí jamás Ven y cómame a besos, haz lo que quieras de mí Dame toditas tus noches, que yo la paso feliz Y todas las noches, te digo mi amor Amame a fuego lento y siempre quedarás contento Ven y cómame a besos, haz lo que quieras de mí Dame toditas tus noches, que yo la paso feliz Hazle el ritmo que estás en la salsa Salsificado sea tu nombre Más poderosa, que yo la paso feliz Hazle el ritmo que estás en la salsa Salsificado sea tu nombre Somos niños, que yo la paso feliz Amaga, que yo la paso feliz Hazle el ritmo que estás en la salsa Y aquí tú Hazle el ritmo que estén Y aquí tú En la salsa